Qué bonita palabra es bochorno, por cierto. Sí, bochorno porque sirve para mostrar que uno está arrecho o para mostrar que uno está arrecho. Exactamente. Entonces, no, mentira, no tanto el arrecho de enojado, sino de avergonzado. Entonces es el bochorno de sentirse apenado por algo o el bochorno de sentirse caluroso. Sí, dependiendo del contexto circunstancial que pueda tener la palabra. ¿Vos alguna vez te has sentido abochornado? Sí, claro, muchas veces. Por ejemplo. A ver. Lo que nos une a ti y a mí como personas, más allá del humor, es... A ver, o cuando nos conocimos mejor. Fue grabando un video para un colectivo cómico. Y no sabemos si todavía hacemos parte. Sí, como que a veces nos invitan a cositas y a veces no. Internautismo, un saludo para ellos. Y en algún momento nos ven o nos escuchan grabando un video para, en otra hora... Premios Héctores. Sí, los premios Héctores. Grabando ese video que fue el del revueltero, en el cual a mí me tocó por primera vez en la vida calvearme. Me sentí demasiado bochornado porque me sentía... O sea, fuera de desnudo en mi cabeza porque en ese tiempo no tenía mis problemas de alopecia actuales. Gracias a dos personajes que estuvieron allá, a Jorge Salguero y a Andrea Kat, que me echaron aceite, me insolé. Yo me acuerdo. Más que me insolé, me frité, porque me echaron... Eso fue aceite de cocina, ¿no? Sí, sí, fue aceite de cocina. Entonces, claro, al otro día me tocó ir a trabajar con calvo, con bigote, porque obviamente terminamos de grabar muy tarde y no me metí por organizarme el otro día, que tenía que madrugar. Y frito. Entonces, sí, pasé como variado bochorno de vergüenza en ese momento. ¿Vos? Ok. Sí, ¿sabes qué? A mí hay algo que me abochorna mucho y es besar en público. Sí. Yo no sé cómo hace la gente para besarse apasionadamente en la calle. Sí, ¿cierto? Ese beso con lengua que va hasta la glotis en la calle, que uno es como, uy, monstruo, págale pieza. Así, a mí eso me avergüenza. Entonces, cuando ocurre, es como, qué rico ese beso, qué bueno que pasó, pero por favor no lo volvamos a hacer aquí. Porque está reservado para los momentos de oscuridad, intimidad y amor. Entonces, a mí eso me abochorna un montón. En algún momento yo también sufrí de ese bochorno. Yo siento que es más como en esa primera etapa con la pareja, pues, ¿cierto? Digamos, si hay más confianza, uno diría, pues, uno ya sabe, la otra persona ya sabe que a uno no le gusta, entonces eso no va a pasar. Pero cuando a la otra persona sí le gustan esas demostraciones de afecto en público y uno es como que no, si es como, uy, ¿cómo le digo que no? Sin que suene feo. Sí, y también es que uno, uno como que no sabe cómo, pues, uno responde a ese beso, pero no sabe cómo responder a ese beso, ¿cierto? Y cómo hacer que la respuesta a ese beso no haga sentir mal a la persona que no besa. Uy, que es importante. Cierto, porque, pues, que la otra persona no sienta que a uno no le gustó, que... Uy, y cómo es de moluco besar sin ganas. Uy, sí. ¿Has besado sin ganas? Eh, sí, vos no has besado sin ganas. Sí. Sí. Es como besar como por compromiso. Sí. Uy. Sí. Sin amor. Por favor, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, no sigan nuestro ejemplo. Sí, por favor, eh, no es bueno, pero en fin.